Hola Leonor, te comento lo que a mi me ocurrió Bueno, yo también soy de la Escuela Nacional de Folclor Estudié Educación Artística Me especialicé en Danza Pero bueno, yo conocí a la persona al estar rolando Porque nosotros compartíamos no solamente la escuela, sino que amigos en común Mi familia es de Yacucho Y teníamos también amigos en común que tocaban Y bueno, en nuestro caso yo bailaba con otras amigas, amigos Y siempre cuando uno baila en estos entornos pues hay músicos Y así nos conocemos, que yo recuerdo la verdad que fue hace tanto tiempo En una oportunidad, bueno, intercambiamos números Recuerdo mucho porque no era de mi círculo de amigos más cercanos No, para nada, simplemente era un conocido Y recuerdo que era un día del Pisco Sour Recuerdo muy claramente, se celebraba el día del Pisco Sour Y para esto, antes de ingresar yo a la Escuela Nacional de Danza y Folclor Yo he estudiado diseño de interiores Y unos amigos, pues iban a hacer una reunión en su casa Y me pasaron la voz Y yo, pues, iba a bajar Iba a bajar con una amiga que vive acá en Polo Libre Yo veo en Jesús María Y mi amigo el que iba a hacer su actividad Su celebración, su reunión Y yo en Chorrillos Y justo este tal Rolando Me escribe Me dice, vas a estar el día de hoy del Pisco Sour Y le digo, mira, la verdad es que no, no he planeado nada Sino que un amigo me está pasando la voz para ir a su casa Y para esto, él me dijo, bueno, vamos, ¿no? Porque Rolando vivía acá O vivía, no sé, hace tanto tiempo Acá en la avenida Petit Duarte Cerca de mi casa Entonces yo no le vi nada mal Y le dije, ya muy chévere, puede ser Vamos, igual yo voy a ir en taxi Si quieres, vamos por ahí Y igual nos venimos Porque yo tengo que venir Mi amiga igual vive acá en Polo Libre Ya, acá Fuimos así en buena onda Como amigos, como patas No éramos nada más Es más, ni siquiera Diría ahí No tenía ni el afán de afanarlo él Ni el amigo, o sea Nada más A lo mucho Conocidos, amigos Y ya La cosa es que fuimos Estuvimos celebrando con todos Mis amigos, mis amigas Y bueno, mi amiga me dice Bueno, que tenía otra reunión Que se tenía que ir Yo me quedé todavía Con él en la casa de mi amigo Y ya era momento de partir Entonces tomamos un taxi Para ese momento No había aplicación ni nada Así que tomamos cualquier taxi Que venía Cuando estuvimos viniendo Él me dijo Bueno, te dejo en tu casa Y de ahí Yo me voy a mi casa No lo vi nada malo Al contrario Dije Mejor porque me da miedo Igual regresar Solana Dije Bueno, si es hombre No hay problema Porque igual O sea, cualquier cosa pasa Ya Bueno, por lo menos Como un conocido de un amigo Me va a defender No sé si es que ocurre algo Llegando a mi casa Antes de llegar a mi casa El taxi comienza Bueno, a ir más despacio Y antes de llegar Yo estaba sentada A su costado Yo estaba para el lado izquierdo Del taxi Y él estaba para el lado derecho Y él agarra Y de la nada Me jala Así Me jala con fuerza Y me intenta besar a la fuerza Y yo me asusté Me asusté demasiado Sentí asco Para esto Yo no había tenido Ningún enamorado No había besado a nadie O sea Sentí muchas Muchas Cosas De ahí Porque No era la intención Mía De ir a compartir Con mis amigos Para que este tipo Me trate así Me sentí mal Y encima Como había tomado Y decía Pucha Me sentía mal Lo único que hice Fue apenas Hizo eso Le dije No Con una fuerza Agarrélo Traté de empujar Y salí disparada Por la puerta Que da al lado izquierdo Que justo da la calle A la avenida Es más Ni me percate Se veía carros Y vendía carros Solamente quería salirme Y me dio mucho asco Mira Solamente el hecho De que me agarrara la fuerza De la cintura Me jalara Intentara besarme Agarrara mi cara O sea Es más Ni recuerdo Si me besó O no Pero intentaba besarme O sea Me dio tanto asco Que salí Para eso Llegué asustado A mi casa Al día siguiente Le conté a mi mamá Avergonzada Obviamente Porque Por exponerme Más que todo Por exponerme Ella confía en mí Y yo me expongo así Pero prefiero decirle Lo que me ha pasado Porque Lo sentí muy mal Para esto Yo pertenezco A un grupo De la parroquia Que es el Cristo Rey Que justo también Está por ahí cerca Y las conté A mis amigas Y a mis amigos Y fuimos a encararlo Donde él vivía Él salió Le pidió disculpas Delante de ellos Pero igual fue Como que Ya pues O sea Tenía que pedirte disculpas Y ya Pero Yo le decía A cada rato ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y trataba de justificarse Que no Que no sabía Que no sabía Pero ya ahí Ahí quedó Ahí murió Yo me sentí Vergonzada Me sentía Fastidiada Es más Amigas muy cercanas Del entorno Del folclor Yo les conté Mi caso Y una de ellas Pues En una presentación Que teníamos nosotros Un grupo Pues decidí Contratarlo a él Para que toque Tanto era Mi molestia Mi fastidio Mi abor Aboracimiento No sé cómo decirlo Hace esa persona Que yo le dije Yo no voy a bailar Si está esa persona Esa persona Para mí es una persona Indeseable No quiero verlo Y terminé alejándome De la agrupación Terminé alejándome Inclusive de mi amiga Que ya después Yo me llego a enterar Que ella También había Tenido contacto Con él Pero Ya no En el plan De amistad Sino de algo más Es más Ella me contó Que ella había ido A su cuarto Su habitación Pero Ella me indicó Pues que estaba En andanzas Como que la afanaba Bueno Ese ya era su rollo Yo sí le dije Sabes qué Ten cuidado Con ese tipo Porque a mí me ha pasado eso Y bueno Entendí que ella No lo tomó Quizá bien Porque dijo No, bueno A mí me gusta Me parece interesante Bueno Ah, ya tú Yo cumplí con decírtelo A mí no me parecen interesantes No me gustan Y físicamente No quiero nada Simplemente Quise compartir Lo llevé Cometí el error De llevarlo A un círculo social Digamos Con mis amigos Más cercanos Y después Se quiso propasar Y nada Para mí Esa persona Está vetada ¿No? Entonces decidí alejarme Y después de un tiempo Me doy con la sorpresa Pues que estaba Entendiendo en la escuela ¿No? Y yo dije Ah Mucha, mucha sorpresa Mucha indignación Mucha frustración También Por mucho tiempo Callé Solamente las personas Que estaban muy, muy cercanas A mí sabían Yo les había contado Pero como que era No creíble ¿No? Porque él siempre daba La imagen De un músico profesional Súper No sé Súper No solamente profesional Súper respetuoso El modelo Seguir Muy ético Y cosa que no es así Personalmente Desde mi perspectiva No es así Porque a mí me tocó distinto Y bueno Te comparto Esta experiencia Que a mí me tocó Quizá De repente Se hubiese No sé Pues Hablado como A fuerzas años anteriores No lo hice Por mucho miedo Mucho temor Porque ya en la escuela Pues Tú comentas algo así Y de frente Como que no lo entienden O te dicen No, pero tú lo buscaste O qué sé yo Tratan de ver Como que Tú eres la Que quieras No has provocado eso Y cosa que no ha sido así Finalmente La verdad Sale a la luz Me da mucha pena De esa joven Que haya pasado Todo eso Y me pongo también En el lugar de ella En los zapatos de ella Y Dios mío O sea Ese tipo de situaciones No se debe permitir No se debe permitir Ni que nadie te toque Ni que nadie intente Abrazarte Ni besarte Ni mucho menos Que alguien Intente Violentar algo contigo Que intente Abusar Como haya sido O sea De verdad Si tú Logras hablar con ella Manifiéstele pues Mi solidaridad Sé lo que ha pasado De repente No tan Nada tan profundidad Pero sí Siento toda La colera Y la rabia Y la repugnancia Que puede Haber sentido O puede estar sintiendo Y hacia esa persona Ese es mi testimonio Eso es lo que te podría decir Y no sé En cualquier cosa En cualquier cosa Si tú necesitas Hacer más Pues Acá estoy para Para ayudarnos Somos mujeres Somos Somos seres humanos Porque más allá Del género Somos seres humanos Que merece Un respeto Merece Que la voz Sea escuchada Y no merece Pues que nadie Abuse de nadie Sea hombre Sea mujer Sea lo que seamos No importa el género Lo importante Que nadie abuse De nadie No merecemos eso Lo que sea Lo que sea Lo que sea Haciendo Lo que sea Lo que sea Gracias.